Hoy, como todos los jueves, con nosotros el doctor Yomare Polanco, politólogo, líder comunal, empresario y, sobre todo, el esposo de Doña Josefina. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Ese es el mejor título que usted me da. El esposo de FIFA ahí conmigo. El hijo de Doña Petronila. El hijo de Doña Petronila. Amén. Yo estoy feliz. Dígame. Estoy feliz porque estando aquí solamente trae felicidad. El único programa que siempre dice la verdad está hablada y tiene a la mejor, oiga, ay no, después me meto en problemas, a los mejores de la audiencia. Vamos a ponerlo así. Así mejor. Gracias, doctor. Vamos inmediatamente al departamento de prensa. Ahí están Don Jorge Rodríguez, Don Víctor Jiménez y la siempre carimática, Alesa Castillo, con los titulares. Adelante. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En Santo Domingo, fallece el actor Reiliota, en la capital de República Dominicana. En Pedernales, el presidente Luis Abinader, encabeza primer Picasso en Port Cabo Rojo. En Santo Domingo, desmantelan red, traficaba armas, y municiones traían desde los Estados Unidos. En Santo Domingo, siguen subiendo casos de COVID-19 en República Dominicana, reportan 102 más que ayer. En Santo Domingo, generadoras ven con ojeriza, la adversión de que el Departamento Nacional de Investigaciones, las investiga. Shakira será juzgada en España, por fraude de 15.4 millones de dólares. El presidente Luis Abinader, regresa a República Dominicana, tras agotar una jornada de trabajo en Suiza. Maritza Hernández advierte que apagones, harán colapsar gobierno. Guerra de Ucrania eleva a 100 millones, las personas desplazadas. Excelente, excelente, la vuelta al mundo en cuestiones de minutos con los titulares. ¿Cuántas personas que les fascinan los titulares? Al amigo Gerardo Rosario, a Miguelito. Entonces me dicen, don Pedro, esos son los programas, ese guantutú, porque tenemos los titulares, después el comentario de los titulares. Es que esa cosa está informado, doctor. Doctor, vamos a comentar los titulares, que a la gente le fascina, lo pone al día. Adelante, producción. De Mantela en red, traficaba armas y municiones que traían desde los Estados Unidos. Bueno, doctor, mandando en esos tanques y un sinnúmero de cosas dañan la imagen de nosotros. Pero deben de saber ya que hay una vigilancia muy grande, muy grande en las aduanas y que hay unos revisores automáticos. Es muy importante que revisan y se dan cuenta, no, no detectores. Así es que, ¿cuál es su opinión, doctor, y que tienen que decirle a esas personas que quieren, caramba, ustedes saben, querían parar eso. Y nosotros nos paramos en dos patas. Pero tú sabes, la gente que uno le manda su comida, su leche a los viejitos de uno, le manda hasta ropa con esos tanques en esa casa. Usted no se imagina lo que ayuda a eso en la República Dominicana. Y gracias a Dios, no entendieron, pero que hay personas, hay personas que, ok, hay personas que no, que no ayudan con eso. Adelante, doctor. Yo lo que no entiendo es cómo es que nosotros, dominicanos, algunos, no trabajan para el bien común. Bueno, usted acaba de decir la importancia de los envíos de cajas de tanques a la República Dominicana constantemente, de casi cada casa de un dominicano en los Estados Unidos. Se lleva un tanque por lo menos, mensual, por lo menos. Y Marjari, la presidenta de los maheños, la dueña de embarque San Miguel y presidente de los embarcadores, hemos luchado, y usted también, y todo el gremio, para que el gobierno anterior y este gobierno no nos quiten, no le quiten al pueblo dominicano. Ese, ese, ese beneficio que ya se consiguió a través de hace años, de mandar esos envíos. Ahora, estos delincuentes, inmorales, que son de los dominicanos que todavía creen que la cosa hay que conseguirla fácil. Señores, la cosa no se consigue fácil, la cosa se consigue trabajando. Aprendan a trabajar, y ustedes verán qué fácil es. Y vamos, esa cultura de que lo mal hecho, si da dinero está bien, todos debemos condenarlo. ¿Cómo van a utilizar estos tanques, como dice usted, que se usan para la alimentación, para las necesidades básicas de nuestra gente, parte de las divisas y remesas que nosotros enviamos para allá? ¿Cómo van ahora estos delincuentes, que lo que quieren es coger la vida fácil? Y nosotros se lo aplaudimos. Deberían de todito trancarlo, meterlo preso. ¿Por qué es que están dañando a toda una comunidad y al pueblo de allá que recibe su aceite, su arroz, sus enlatados, su ropa, su tenis? Ahora ellos lo usan para mandar armas. ¿Y cuántos disparates se creen que le puede dar más beneficio allá? Señor, es un privilegio que se le dio al pueblo para alimentarlo y calzarlo, no para contrabandear. Yo espero que las autoridades se pongan fuertes, se pongan fuertes las autoridades y a esa gente la metan presa y no la saquen ni confianza. Porque el ejemplo, el problema de la justicia de allá es que no le da consecuencia y la gente dice, bueno, me gané 10 mil, me gané 100 mil, me gané 110 mil, me gané un millón y pago 100 mil al fiscal o al juez y me dejan salir. Porque eso es lo que dicen aquí en Estados Unidos, yo no sé si eso es lo que pasa allá, a mí no me ha tocado, pero si eso es la justicia que es en pantalones y para acabar eso, señores, nuestra gente humilde, vulnerable no puede sufrir por esos delincuentes. Pero hasta cuándo vamos a seguir apoyando los mal hechos? Gracias, señor. Amén. Gracias, doctor. Excelente, excelente. No le pongan más nada. Víctor, seguimos. Wow. Excelente, doctor. Seguimos, Víctor. Doctor, siguen subiendo los casos de la COVID-19 en República Dominicana. Se reportan 102 casos más que ayer. Doctor, se está incrementando un poco lo del COVID también en Nueva York. Usted que sabe de salud qué orientación tiene que darle a la población dominicana porque este programa, mire, norte, sur, este y oeste, en este momento. En Higüey lo está viendo nuestro, el hermano de nuestro gran amigo Julín Martínez, el doctor Roberto Martínez y José Martínez, ya en la romana. Adelante, doctor. Bueno, saludos a los Julín, a los José Martínez, señores abogados, gente buena de la zona este, abogados, gente de verdad y cantan bueno. Eso, esos muchachos cantan. Tú, pero sí, 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 sí. Tengo la oportunidad de acompañarlos con una guitarra. Son duros, sí. Y son más perropeitas, mire. Más perropeitas, mire. Más perropeitas, mire, que papá. Qué bonito. Así mismo. Un aplauso. Adelante. Mire, yo quiero decirle, yo quiero decirle que el COVID-19 es, yo lo considero un mito, pero que tenemos que ponerle atención. Un mito, porque en realidad, ciencias ciertas, las vacunas que nos dieron cuando nos vacunamos, esas vacunas no estaban ninguna aprobadas por la FDA, porque los estudios clínicos no habían terminado. Fue una cuestión de emergencia. Y por eso usted ve que en algunos casos nada más ayudan por seis meses, en otros casos ayudan por ocho meses, en otros casos ni ayudan. Pero, en general, las estadísticas de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que sí, que gracias a vacunas, frenamos al COVID-19. Se frenó. Pero, ¿qué pasa? La inmunización también llegó naturalmente, porque cada vez que a una persona le daba el COVID-19, quedaba inmunizado. Quedaba prácticamente vacunado. La de baño, como dicen. Exacto, pero ¿y ahora? Parece que esa inmunización y ese tiempo de inmunización se está acabando. Entonces, señores, vamos a volver a una vida disciplinada y organizada. Si usted no tiene que andar en la calle bebiendo de un pico de botella a de otro, no lo haga. Si usted no tiene que andar bebiendo de un vaso a donde otro bebe, no lo haga. En un avión, su macarilla. Si tiene que usar su macarilla, úsenla. Y traten de estar en la calle lo menos posible, porque mire, con esta pandemia y esta crisis y esta guerra, no hay cuaito, no hay dinero en el mundo. ¿Qué hace usted en la calle gastándolo? Lo que no tiene. Y entonces, cogiendo el COVID-19. Esa tabuera. Y cogiendo enfermedades. La medicina de la vacuna de ahora es quedarnos en casa, ¿ok? Vamos a restaurar con la familia nada más y regresamos a la casa. Vamos al cine con la familia y regresamos a la casa. Eso es verdad. Y tanta barbaridad que en el problema americano en cada quien hacen una fiesta. No, el tiempo no está para eso. Vamos a fiesta con la esposa en la casa. Bendiciones. Gracias, doctor. Yo estoy en mi búnker de New Jersey, que para moverme es como una grúa, doctor. Y como una grúa, corriéndole. Alguien me dice el viejo, coge para el canal. Digo, papá, mire, yo no quiero andar por ese gron, porque ese gron nada más hay problema. Y cuando yo le dame, me pegan el COVID. Usted está correcto, ¿verdad? Hay que estar en la casa, tranquilo. En Santo Domingo no hay nada comparado a lo que está pasando en Nueva York. En Nueva York la cosa está fea con el COVID-19. Vamos a cuidarnos. Es cierto. Eso es verdad. Eso me dio el doctor Antigua. Eso me dio el doctor. Que se ha incrementado el doctor Antigua. Muchos, muchos casos de la COVID en Nueva York. Y déjeme decirle, el doctor Antigua, nuestro hermano, nuestro orgullo dominicano, de por vida en la ciudad de Nueva York. Es el termómetro de la ciudad. Lo que la antigua, Rafael Antigua, doctor, honorable doctor Antigua, diga, oiganlo. Es el termómetro. Si la antigua dice la cosa está dura, créanselo. Que ese sí es verdad que está ahí metido donde hay que estar. Dios lo bendiga. Bendiciones. Está tan dura en Nueva York que le dio al alcalde y le dio también a la gobernadora. Ya usted sabe, doctor. Ah, bueno. Agarró a la gobernadora. Guaquita. Y después, primero al alcalde y después a la gobernadora. Le dio el COVID. Pues la gobernadora viene y me dio a decir que en el Alto, en el Alto, en el Alto Manhattan, alabe eso y abrazo y ahí le pegan el COVID, la pobre. Otra cosa, doctor. Oiga, oiga, oiga. Tenemos que tener moral y conciencia. Si nos sentimos con los síntomas del COVID, señores, protegámoslo a la otra gente. No salgamos. Tranquilo, eso es verdad. Mediquemos, porque nosotros tenemos esto y salimos y andamos solamente a decir, repartiendo el COVID a todo el mundo. Así no va a acabar esto tampoco. Señores, vamos a ser más humanos, más disciplinados. Y eso lo digo en general para todos. Anglos, ajones, afroamericanos y latinos en general. Si se sienten mal, quédense en su casa. Háganse la prueba. Ya la prueba está donde quiera. Hasta por internet te la mandan. Señores, vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás. El COVID es una realidad. Y todavía está ahí. Ah, pues es un elogán. Es un elogán para el COVID. Vamos a cuidarnos. Como te digo. Vamos a cuidarnos. Y a cuidar a los demás. El COVID es una realidad. Ah, bueno, excelente. O el COVID es una realidad. Oiga, vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás porque el COVID es una realidad. Y ahí está. Amén. Seguimos. Víctor, seguimos. Este programazo vino duro el doctor. Parece que el andar por Miami con el doctor Fernández lo trajo lúcido. Vamos a hablar de eso, doctor. Vamos a hablar de eso después. ¿Qué más tenemos, Víctor? ¿Qué más tenemos? Generadora, ven con ojeriza la versión de que el DNI las investigue. Doctor, yo aquí agarré el lunes, hice un programa, no sé si usted lo vio, acerca del abuso de las generadoras eléctricas en República Dominicana. Yo creo que se lo se lo he dicho al presidente Fernández, se lo he dicho a todo el mundo. El error más grande que cometió el presidente en el año 1997 fue vender como chatarras a un sinnúmero de empresarios y políticos las plantas eléctricas del país. Le hemos entregado más de 40 mil millones de dólares de subsidios, inclusive a plantas apagadas. Tiene que pagar el gobierno y cuando el gobierno no le paga, hacen lo que hicieron en la semana pasada. O sea, bajan el break y no hay luz a siete plantas y el país oscura. Entonces, se le están investigando. Nosotros ya vamos a hacer una investigación porque eso es un sabotaje al gobierno. Y por eso yo digo que Trujillo, en el año 1955, 57, había dos compañías extranjeras en el país. Estaba la CODETEL de Canadá y estaba también la compañía dominicana de electricidad dirigida por canadienses. Inteligentemente le dijo, quédense con la comunicación, pero el sistema eléctrico tiene que estar en manos del gobierno porque en cualquier momento me pueden hacer un sabotaje. Y el gobierno de Luis nos está dando la razón en este momento y le pedimos que se revisen esos contrastos con esas generadoras eléctricas. Doctor, su opinión. Uno de los peores, si no el peor contrato que ha hecho el gobierno con las empresas privadas fue entregar, entregar, como usted dijo, como chatarra, casi gratuitamente, las termoeléctricas que habían y las generadoras de electricidad en general. Lo que sucede todavía no fue que se vendieron como chatarra. Es que en el contrato se le dice que se le iba a dar un subsidio y se le iba a pagar, trabajen o no trabajen. Oiga, qué negocio. El negocio de papel, como decía mi abuelo. Eso decía mi abuela. ¿Cómo tú vas a vender como chatarra barato un activo y además vas a subsidiar si no trabajas? Pues tú, tú, tú eres el estudio más grande. Un robo a mano armada, doctor. Un robo a mano armada. Ahora, ahora, oiga el problema de eso. En lo energético, ¿qué es lo que tiene a Putin acabando y destrozando Ucrania y el mundo no le puede caer arriba? Que domina la energía. Señores, sin energía el mundo no camina. Sin energía Estados Unidos no camina. Sin energía Rusia no camina. Europa no camina. Dominicana no camina. ¿Qué hacen ellos, los dueños de esas plantas? Escúcheme que voy a decir lo que dice Hipólito, papá. La frase célebre que tiene a los gobiernos, no al gobierno de Luis Abinader, nada más. A todos los gobiernos desde que se hizo ese negocio, lo tienen agarrado por el pichirri, hermano. Ahora, usted tiene razón y el gobierno de Abinader tiene razón, hay que sacudirse. Y la DNI hace poco con investigar. Hay que investigar, someter presos, llevar a la justicia, condenar. Porque donde hay sabotaje, chantaje, malogrando la estabilidad de nuestro gobierno y de nuestro país y de nuestra gente. Quitándole el bienestar a las empresas que usan energía, a las amas de casa, a los hogares que no tienen energía eléctrica. Porque la pagan para que le paguen o porque quieren algo del gobierno. Bueno, eso es chantaje, manipulación, abuso de poder y eso hay que terminarlo. Así que yo apoyo cualquier iniciativa del gobierno de Abinader para que esos generadores eléctricos se le ponga en su lugar y el negocio se haga parejo. Si se le vendió chatarra, que ellos paguen lo de la chatarra y cuando no haya luz, que no se le pague. Así de sencillo. Pero hacemos de lo contrario. Qué estúpidos fuimos. Gracias. Bueno, ahí vieron unos contratos raros. Porque también lo del peaje, que gracias a Dios ya se quitó los peajes sombras. Pagarle a los dueños que hicieron la carretera, se les pagaba sin pasar el carro. Tenían que pasar 10.000 carros. Y si pasaban nada más 1.000, había que pagarle que pasaron 9.000 el gobierno. Gracias a Dios que eso se lo puso. El mismo subsidio. El mismo subsidio. Ahora, ¿sabe con lo que duele aquí, Aguiar? Si cualquier político del nivel de Abinader, del nivel de Abinader o de Trujillo, de cualquiera que quiera ser presidente en el país, empieza a apretar ese gremio, apretar esa área, apretar a los generadores para hacer lo correcto. No lo dejan llegar al presidente. Oiga, que es lo peor de nuestro país. Que lo mal hecho se aplauden. Vuelvo y repito. Si mañana yo quisiera ser presidente del país, solamente por yo en este programa suyo decir que esa mafia, esa manipulación, hay que terminarla, que eso fue una estupidez. ¿Cómo vamos a pagar por chatarra que están apagadas como quiera su sitio, como si estuvieran trabajando cuando no se está dando el servicio? Solamente por eso ya yo no soy presidente del país. Eso es verdad. Una más fuerte. No sé quién está. No sé quién está ahí abajo, pero a Hipólito. Oiga bien, para terminar con esto, doctor. Yo le preguntaba a Hipólito Mejía en este programa, cuando estábamos nosotros en Wecheter, el estudio estaba en Wecheter. O sea, allá en el Bronx, estaba en el estudio de Hollen, eso hacen como ocho, nueve años o diez años. Yo le pregunté a Hipólito, que lo entrevisté, durante su periodo de gobierno, ¿qué fue lo que más usted le mortificó? Me dijo, mira, Guial, la generadora eléctrica. Cuando yo tuve que renovar su contrato con el acuerdo de Madrid, me temblaba en la rodilla. Y yo le pregunté por qué. Y dice, eso no te lo puedo decir. O sea, oiga bien, le temblaba en la rodilla. Ahí hay una cosa grande, doctor. Usted tiene razón. Seguimos, seguimos. Wow. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Doctor vino lúcido hoy. ¿Qué más tenemos, Víctor? Como siempre, Víctor. ¿Qué más tenemos, Víctor? La guerra de Ucrania se eleva a 100 millones las personas desplazadas. Eso lo vamos a dar ahorita para el asunto del tema. Víctor, me guarda eso ahí. Y vamos a pasar, Víctor, inmediatamente, inmediatamente vamos a pasar con el señor Olivo. El señor Olivo, que anda en las calles de Nueva York buscando las informaciones. El periodista joven. Adelante, Víctor. Yo soy Olivo. Yo soy Olivo, sí. Adelante. Adelante, mi hermano. Gracias una vez más. Desde la ciudad de Nueva York, yo soy Cornelio Olivo. Estas son las informaciones. Los dominicanos en Nueva York se preparan para celebrar la gran parada dominicana en esta gran ciudad. Y dentro del marco de la conmemoración de los 40 años del nacimiento de este evento que reúne a la comunidad latina de mayor crecimiento en esta urbe, que son los quisqueyanos, se realizó un encuentro con organizadores y figuras que realizan un papel importante en esta fiesta de la comunidad. Cristina Contreras, presidenta del desfile nacional dominicano. Claro que sí, para todos ustedes. Un día como hoy, un día especial y planes hermosos que tenemos para ese gran día. ¿Cómo te sienten, Cristina? Hoy nosotros estamos bien contentos y queremos urgirle a las personas que se unan a nosotros este año porque estamos preparando un gran evento. Estamos celebrando 40 años de servicio para la comunidad. También quiero aprovechar y darle la gracia a la comunidad por siempre estar ahí apoyándonos en nuestra misión y que se preparen que vamos a hacerlo en persona, en grande. La presidenta de Brown, Vanessa Gibson, invitó a participar, disfrutar y sumarse a este evento histórico que realza los valores que representan la isla de Quisequeya con ciudadanos ejemplares que forman parte trascendental en el desarrollo de esta ciudad de Nueva York. ¡Aplausos! Aplausos 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 del brand community building estuvieron presentes representantes de nuestra comunidad autoridades electas como el congresista adriano espallar la consejada pierina sánchez la vicepresidenta del condado del bronce janet peguero entre otras donde también se entregaron reconocimientos a figuras sobresalientes en este gran evento que se viene realizando desde hace ya 40 años el 14 de agosto todos los dominicanos y eso que quieren la gente dominicana están invitadas a la seta avenida para estar ahí celebrando todo lo que es dominicano todo lo que es bueno un amor que se siente cuando uno visita la isla y cuando uno está con tanto dominicano yo creo que todos los latinoamericanos cuando escuchamos una buena bachata un buen merengue o cuando salimos a compartir en comunidad nos sentimos dominicanos también así que exhorto a todo el público que se una a la parada celebremos en familia somos latinoamericanos y somos dominicanos y yo quiero que nuestra comunidad me vea a mí como un ejemplo de lo que sí se puede lograr de lo que sí se puede hacer con mucho enfoque con mucha lucha y con mucha dedicación y bueno de verdad que sí una recomendación para asistir a ese gran evento a todo ese público que que salgan y que apoyen al al desfile nacional dominicano de nuevo es un momento para nosotros celebrar estar entre familia estar entre cultura y celebrar lo bonito que es ser dominicano bueno tú eres un orgullo para nosotros y para canal américa pues claro que sí ahí continuamos con todos ustedes en esta excelente programación con todos ustedes muchas gracias janet pero y continúes haciendo como lo está haciendo ejemplo total de nuestra comunidad este gran desfile nacional gran para la dominicana 2022 que será realizado este próximo 14 de agosto se puso de manifiesto de la cultura dominicana con bailes autóctonos culturales predominando los colores de nuestra bandera fue su informe noticioso yo soy cornelio olivo para canal américa si ahora que comente esto otro orgullo dominicano el doctor yo mare polanco adelante doctor nosotros siempre hemos llevado nuestra cultura nuestras tradiciones a nuestras futuras generaciones y a todo el mundo para el turismo para para que no lo conozcan más que somos gente alegre de trabajo pero con una rica como dije cultura trayectoria y comportamiento y disciplina de trabajo de empresario de empleados de oficiales electos este un gran momento en todo este tipo de actividades tanto en la de manhattan como en la de bronze como la de new jersey la estatal de new jersey en paterson que lo organiza esa mantilla es una buena oportunidad para nosotros decir somos dominicanos que viva la rueda dominicana y da motivar al mundo entero que vaya a la rueda dominicana y a nuestras futuras generaciones que tengan el mismo orgullo que tienen cada judío por jerusalén que nosotros tengamos por santo domingo aplaude esa iniciativa ya mi amigo josé cornellio olivo excelente trabajo gracias doctor vamos ahora con otro orgullo también que lo hemos llevado ahí y está está trabajando está trabajando está haciendo un trabajo y nos sentimos muy orgulloso y que siga así porque a veces comenzamos bien pero al final entonces como que nos torcemos muchas veces los dominicanos pero yo estoy seguro que ahora no porque con la experiencia ya que tiene dani rodríguez para hacer la cosa bien y como dijo el doctor poner el alto poner en alto el nombre de nosotros los dominicanos dominicanos como director de transporte vamos a cuidar y rodríguez visto y dani cuál es la posición que tiene que se apruebe esta ley no ya tenemos el apoyo de órganos para pasar la ley producto del trabajo que hicimos con esta gran coalición de personas de familia y también transportación alternativa entonces hoy ya con la votación del consejo que va a tener que ya tenemos el apoyo también con esos tres votos consejos que da el apoyo en el senado la asamblea y la oficina de la gobernadora que también está apoyando hoy con el liderazgo de regarán y no y la de primero mayor y nosotros hoy podemos decir que el departamento de transportación junto con esta coalición logró una gran victoria donde las cámaras que dan los choferes a los choferes que andan manejando a alta velocidad van a estar funcionando las 24 horas el año completo en el año completo algo que nosotros no queremos que nadie coja pique pero para que una gente no coja pique simplemente maneje a 25 millas por hora de esa forma usted como el chofer llegue a su destino seguro proteja a los peatones y a los ciclistas y la aplicación de esta medida se espera que se amplíe ya toda la ciudad o solamente se va a quedar en la donde ya están bueno doctora y danny creo que sí porque los muchachos están acabando tú coge las esquinas de foran roi y se llevan la gente cada rato los ancianos una 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 forma muy 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 difícil están manejando peor que la república dominicana en las calles de nueva yoria están matando mucho mucho peatones su opinión doctor usted que tiene mucho conocimiento y da y dani es un hijo de la comunidad de nosotros suyo y mío él tiene que decirnos la bendición para nosotros y que bueno vea su hijo nosotros vemos un hijo así tan alto hay una hay alguna característica que hay que resaltar de iran y rodríguez nunca para de trabajar él trabaja 24 7 y por eso se merece donde está y le deseamos lo mejor y está haciendo un trabajo un trabajo muy honrable y honorable a favor de todos no solamente los dominicanos que la gente se cree cuando llega un oficial electo ahí tiene que ser nada más para nosotros no él está trabajando para una ciudad cosmopolita la capital del mundo y lo está haciendo muy bien felicidad ya no es para allá y que siga que siga evitando accidentes con las cámaras y con todas con todo lo que está haciendo todas las iniciativas las iniciativas le están dando en la diana felicidades y danis rodríguez te queremos estamos muy orgullosos de ti no te lo dañes bueno doctor mortificado con lo que está pasando con la juventud tanto en república dominicana como aquí ya tenemos lo que ha sucedido hay entesa la verdad que no es fácil hoy estuve escuchando a la madre del del joven que del tiroteo hay gente y la verdad que hay un grado hay mucho grado de irresponsabilidad de parte de los padres ahora mismo tanto en república dominicana como aquí en república dominicana llega un muchacho con tres motores llega con 20 mil 20 mil pesos 30 mil que no trabaja que no hace nada y los padres se hacen los chivos locos al contrario comparten eso y están criando delincuentes cuando el gobierno aprieta entonces vienen los derechos humanos vienen los padres porque la situación yo creo que no sé lo que usted tenga su opinión brevemente porque tenemos que ir a comerciales sobre la responsabilidad de los padres que se está como perdiendo a nivel mundial tanto aquí como también la república dominicana con los hijos adelante bueno yo tengo que antes llegar a los padres quiero mostrar todas estas caritas bellas 11 perdón 19 19 angelitos con padres con madres con tíos con abuelos nosotros abuelos que sabemos cómo queremos a los nietos esta es una tragedia grande pero yo no quiero echarle la culpa 100% a los padres don aguiano yo quisiera irme a la raíz a la raíz aquí tenemos un congreso verdad compuesto con 100 senadores la que la cámara alta verdad que sí dos por cada estado y tenemos cuatrocientos y pico de diputados como llamamos o representantes que cambia y varía de acuerdo a las configuraciones de cada ciudad por eso es tan importante el censo porque eso te da mayor representación en el congreso o menor pero yo no voy a hacer una clase aquí política de ciencias sociales ni nada de eso ni de civismo pero aquí el problema es el sistema en este país de eeuu el problema es el sistema no es que yo sea comunista ni socialista pero señores cuando una mujer aquí se embaraza y pare quieren que vaya a trabajar las dos semanas en otro país se le dan tres años a veces cinco años seis años y cuando regresa tiene su trabajo seguro y hablé de los senadores todos son lobistas todos de los que venden armas es un negocio lucrativo esto primero antes de ir los padres y la madre aquí tiene que trabajar dos y tres turnos muchas veces o son mantenidos o la publicidad en la televisión americana lo induce a los padres a la madre y a los hijos a consumir drogas o a cogerlos suave a consumir alcohol y todo está bien aquí la televisión no es educativa el sistema no obliga a la televisión a ser educativa ni para los padres aquí están los padres sin vergüenza como hijos porque cuando tú le acepte una vagamandería a un hijo como usted acaba de decir usted está sin vergüenza como el muchacho que llegó con un celular que no trabaja un celular de 1.200 dólares y llegó a la casa con ese celular y usted ni lo cuestiona usted otra sin vergüenza y ladrona porque la vida dice claro que se pega por palabra obrío misión por mis sueños de está pecando pero el problema grande aquí no son los padres es que este sistema entero hay que generarlo hay que batirlo como el cobre y hacer una pieza nueva pero hay que empezar con los políticos no es verdad que 10 años traen con ericó matan a 20 y tantos de niños en la misma situación cuatro años atrás en la florida matan a otros tantos niños y ahora otra vez se repite se repitió en los ángeles se repitió en chicago y se ha repetido en muchísimos lugares y todavía no hay una ley que ordene no vender a menores o a gente que no se le haya examinado su salud mental le venden armas a que la constitución exige que cada quien puede tener derecho a defenderse eso era en los tiempos de la colonia no me van a encontrar el ajo a mí en los tiempos de la colonia no había todo el mundo tenía que andar mal porque todo el mundo era enemigo vaquero cuando la guerra civil no hay el sistema está podrido don aguilar estos niños lamentablemente son el resultado de un sistema que no funciona en cuanto a los seres humanos y dijimos otro día con estos términos que se que no tenemos que ir comerciales oigan dijimos que putin silensky bailen el otan no le importan los seres humanos eso lo analizamos aquí que en vez de pararse en dos pies la otan y decir bloqueamos el aire bloqueamos los mares no hay más fuego vamos a hablar putin que lo pueden hacer no lo que dice oh qué bravo son los ucranianos vamos a darle más armas porque el negocio vende las armas y que acriminen al ucraniano no importa el ser humano este la misma la misma consecuencia los políticos en eeuu no le importan los seres humanos y aquí está la muestra esos niños inocentes son el fruto el producto de una sociedad que sencillamente no funciona a favor de ellos si nosotros hemos gastado más de oigan 110 mil millones de dólares para ayudar al ucraniano no podemos ayudar a 19 niños a que estén protegidos de la manera correcta si nosotros podemos mandar naves al espacio si podemos espiar al mundo entero si no creemos que somos los policías del mundo como que no podemos a nuestros niños a nuestras escuelas de arriba abajo desde la venta de armas hasta la el cuidado la protección policial de las escuelas como que no hay dinero para eso no lo que pasa que estamos podridos y no nos interesa el ser humano y hemos cambiado lo material y el ganar dinero a cambio de cualquier cosa menos de proteger a los seres humanos y más a los niños vulnerables es hora de que ya las escuelas aquí todas las escuelas se tenga un punto fijo de entrada y todas las demás cerradas con dos guardias o policías por lo menos uno rondando y otro en la principal y que la venta de armas sea limitar a la gente que tenga capacidad para cazar no para matar niños ni ancianos ni gente civiles esa es la excelente doctor excelente doctor la verdad excelente vamos a ver lo que le dice para mí nunca muerto para mí siempre está vivo porque los hombres desaparecen pero las ideas perduran qué visión tenía con lo que está pasando principalmente en república dominicana con nuestra juventud ahora mismo y la responsabilidad de muchos padres ponme a freddy veragóico víctor y luego te va a comerciales directo después de freddy no vuelva con nosotros adelante los hombres que no saben vencer padres no pueden tener hijos para que no creen delincuentes que acaben con la sociedad y un día se los matan entonces mi hijo era muy bueno un bandido está creado bandido lo que usted está creando y responsable a dónde está el papá y la mamá de esa vaina ella pegando cuernos y él jugando borracho sabe de dónde y sus hijos y sus hijas niña de 14 15 años en cuera con un pantalón aquí abajo y una vaina aquí con una botella de cerveza grande en la mano como la evito yo a las 6 de la mañana en una gasolinera pues bien víctor ponme el número telefónico a ver qué dice la gente después de esa cátedra que dio el doctor con respecto a que hay que cambiar esa ley ya definitivamente de la venta de armas y empezar a presionar a los políticos congresistas de su área para que de una vez por todas desaparezca la venta de armas así tan fácil armas automática a niños menores a todo el mundo y eso tenga y dice que no se hace y tiene razón porque son lobistas buena si aquí no se le puede vender ni una cerveza a un muchacho de 18 años eso es por ley que se la vende va preso y pierde la licencia pero tú le puedes vender dos rifles automáticos no se ve automático eso no importa bueno bueno adelante adelante aló buena noche profeta tremendo programa que usted tiene con el doctor de polanco yo le voy a decir algo los padres tienen la culpa sobre la arma de fuego un niño no puede tener una arma de fuego en la casa y el papá apoyarlo porque en eso viene la muerte del hijo y después vienen a estar gritando ellos eso no eso no se puede permitir lo que aquí el congreso de aquí tiene que acabar eso ya esa esa mafia de vender armas de fuego buena noche gracias profeta gracias doctor él dice una realidad porque hay muchos padres que no revisan la mochila de los hijos las habitaciones no entran a sandía no entran a habitaciones a ver que está haciendo el muchacho ahí trancado buena buena si buenas tardes adelante quien me habla y de donde José Jiménez de aquí de Nueva New Jersey Nueva de mío adelante Nueva excúseme que yo tenía mucho tiempo que no llamaba a ir al programa pero mire hoy estoy llamando porque usted tiene a un campeón al lado y usted me excusa pero estoy llamando por ese campeón que usted tiene ahí al lado el doctor Yomare Polanco mire eso que puso el periódico con esos 19 niños mire eso me conmovió mire esa disertación que usted hizo esa disertación que usted habló mire usted habló ahí como como 100 hombres mire eso mire yo he oído hablando como usted habló ahí todo lo que usted dijo verdad todo lo que usted dijo verdad mire nosotros lo necesitamos como diputado lo necesitamos para que usted hable pero usted tiene lo necesitamos pero usted tiene que renunciar del PLD inscribirse en el PRD inscribirse en el PRM que nosotros todos vamos a votar por usted todo porque lo necesitamos pero olvídese del PLD sigue jose sigue cállase con el PRM y no pierda tiempo para que le venga a usted vamos a votar por usted vamos a votar por usted gracias jose vamos a votar por usted gracias jose lo necesitamos usted jose que quiere llamar a la gente ya le voy a pedir un favor le voy a pedir un favor a usted eso que usted dijo si el licenciado lo deja vuelva a repetir lo que usted dijo mire usted dijo la verdad la verdad pero inscribase en el PRDM gracias jose llevate a jose visto la gente del PRDM estoy emocionado jose con el doctor jose yo estoy igual también yo estoy contento porque el hombre fue una cárcel de la que nos dio hoy el doctor vino hoy como nunca parece que esas vacaciones por Miami lo pusieron full doctor dígale algo se están quemando las redes se están quemando los teléfonos doctor yo soy suyo yo soy del PRDM de José Jiménez y soy del pueblo también la gente buena así como usted que quiere lo mejor para toda una comunidad con solidaridad y con un bienestar común déjese que soy yo y como los PRDM está con mucha gente tengo gente de la línea doctor tenemos la línea llena buena buena ay mamacita que el sol lo han hecho el doctor hoy dígale al mundo quien nos hable y de donde adelante desde el PRDM estoy hablando ah no el PRDM es mío adelante doctor no estoy para que quieran y entiendan ¿sabe qué está pasando? que en Santo Domingo hay cosas que se está doblando un títere es como cuando el tiempo de Trujillo de que Trujillo ponía uno ahí porque quien gobierna es Hipólito ese no es el tema pero el problema es toda muerte que pasa en Santo Domingo se muere quien se muere quien entonces ¿de qué manera se va a hacer eso? yo pienso que con manos de un hombre allá en el país y tirando la guardia a la calle mucho guardia en la calle mucho barrio yo espero gracias hermano doctor su opinión él dice que ¿cómo se detiene la delincuencia en Santo Domingo? yo no conozco una la que utilizó Bukele en El Salvador la guardia en la calle impreso todo lo delincuente yo digo que hay que imponer el uniforme que cuando una gente ve una gente uniformada lo respete y quien tenga un uniforme se respete también oiga los uniformes se respetan de lejos tirar uniformada para la calle para que haya respeto y orden doctor tengo los teléfonos que se están quemando pero nos falta un bloque así es que Víctor parame la llamada y ponga el segundo bloque que después nos van a matar los anunciantes adelante adelante que estamos flojos adelante Víctor Dicen que la cosa buena dura poco doctor llamo teléfono reventándose porque tenemos que irnos ya porque usted vino muy lúcido hoy te pida a ese doctor ya que ya van a ser las ocho los quiero mucho gracias por la oportunidad de tener mis hogares recuérdense que este mundo será mejor solo cuando entendamos todos que lo correcto hacer lo correcto y el trabajo son las únicas razones y la base del progreso correcto trabajo y progreso bendiciones bendiciones amén señores feliz en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios nos permite excelente programa se están quemando las redes bendiciones por eso no